Bueno, Juan Sánchez, hablar acerca ya del inicio del cuarto microciclo de trabajo. ¿Cómo está la Selección Sub-20 ya con este cuarto, cuarta semana de trabajo? Contento, la verdad, agradecido con Dios por permitirnos estar acá una vez más, con toda la disposición para trabajar y hacer las cosas bien. Bueno, con los refuerzos y todo el plantel, muchos de ustedes ya tuvieron participación en los equipos mayores. ¿Promete mucho esta Selección Sub-20? Sí, la verdad veo bastante compacto el equipo. Creo que los refuerzos nos van a aportar mucho para ser un equipo más sólido. ¿Este martes tendrán partido ante el Atlético Marte de la Primera División? Sí, así es. Ahora nos comentaron que tenemos el amistoso. Igual esto nos sirve como preparación para lo que se viene. Aparte de esto, ¿partidos contra Honduras en la próxima semana viajan? La próxima semana, tengo entendido que viajamos domingo. Vamos a tener dos partidos de preparación, el primero lunes. Descansamos martes y miércoles jugaríamos el segundo partido. ¿El sueño de ustedes es clasificar por segunda ocasión a esta Selección en una Copa Mundial? Claro, ese es el sueño que tenemos todos los compañeros, de darle una alegría más al país, representarlos bien y queremos que sepan que estamos trabajando al máximo para poder hacerlo. Gracias.